Encubrieron la patoteada de gente de Moyano, pero supuestamente cuando el kirchnerismo hace eso no transó con la oposición. Encubrieron la jugada de la gente de Macri y de la gente de Masa, pero tampoco ahí jugaron en favor de la oposición. Encubrieron a quienes desde el sector de Donda me robaban textos y demás cosas, pero ahí tampoco jugaron con la oposición. Dentro de las filas del kirchnerismo decían tener su propia ideología política, pero transaban con Scioli, con el billete de Scioli, y Scioli a la vez con un montón de sectores de la oposición, pero ahí tampoco transaron con la oposición. Y ahora resulta que todos terminan de definir que el único boludo que da todas las peleas y que quiere ir a dar la pelea definitiva, pero no tengo las putas herramientas mínimas, y que además se llenaron de guita con todos los proyectos míos y cuestiones mías, ahora resulta que el cagón y el traidor soy yo, mientras yo camino solo por cualquier lado, y ustedes me mandan patotas encima y transan con todo el mundo y están llenos de guita y son unos nenes de mamá del orto, que ni siquiera piensan sus propios discursos ni sus propias ideas. Y encima pretenden que yo sea amigo de mi padre, que es un sorete hijo de remil puta que maltrataba a todo el mundo, o de mi hermano que está ahí con dólares tirados en una mesa, y de toda gente que denuncié, Nicolás Darío Morales, Gonzalo Garavito, Ernesto Garavito, ¿a vos te parece que yo voy a ser amigo de todas las personas que voy denunciando? O incluso las que hicieron otros también. No, 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 no me eché más las bolas, loco. Y el otro boludo que vive a 20 metros es incapaz de venir a ver qué carajo pasa. Y como broche final de oro, le dan un sobre con una foto mía a un chabón para que me venga a puñalar.